Saludos mi gente, su amigo Mr. Bateo por acá Mira, tengo varios comentarios en el canal Donde hay muchos chicos y jóvenes Que están abrazando la pelota al momento de hacer el swing ¿Por qué está pasando eso? Porque no entienden el concepto de que es Estar por dentro de la pelota Voy a tratar de explicártelo aquí para que lo puedas entender Más claramente, para que puedas evitar Que los chicos sigan abrazando la pelota ¿Está bien? Vamos a trabajar con eso para explicarte Cómo es que lo vas a trabajar con tu chico para que él pueda mejorar eso ¿Está bien? Si te fijas, mira lo alto que puse el tibor No es porque vas a hacer swing así de alto Es para explicarte, para que lo puedas entender Lo puedas visualizar Cuando se habla de estar por dentro de la pelota Significa que tú y tu bate Estén por la parte adentro de la pelota Imagínate que se habla de allá Yo como bateador, yo no puedo hacer esto Porque vengo muy largo Yo debo hacer esto Yo debo hacer este movimiento ¿Ok? ¿Qué significa? Que tú tienes que hacer swing con esta parte de tu bate Pero me te bateo y cómo es posible Sí, ¿por qué pasa? Si tú haces swing con esto Eso es lo que te va a dar más probabilidad de que tu hombro de al frente se abra Entonces al tú abrirte le das con la punta el bate a la pelota Sin embargo, si tú haces el swing con esto aquí Cuando tú tires esta parte hacia la pelota Lo que viene detrás es la parte gruesa del bate Eso es lo que tienes que tratar de trabajar No haga el swing tirándole esta parte a la pelota Porque te abres el hombro Y la abrazas Si te obligas a tirar eso Vas a poder venir por dentro de la pelota Ese biche es afuera Y yo quiero hacerle swing Yo tengo que hacer swing de la misma forma Tirando las manos para allá Tiro las manos para allá Y la dejo llegar Y mira la parte gruesa del bate Y esa bola va para allá Pero yo tire los puños Yo al tirar esto La parte gruesa del bate Va a llegar a la pelota Para darle para el right field bien duro Ah, mire El picheo es en el medio Perfecto Ah, el picheo es en el medio Yo me paro en la misma posición Lo mismo Yo voy a tirar los puños Los puños Los puños Los puños ¡Pum! La parte gruesa llega a la pelota sin problema Ah, no Pero bueno El picheo es pegado Va a poner problema ¿Qué tienes que hacer con el picheo es pegado? Tú sabes que no la puedes dejar llegar Por eso sí Ve la diferencia Como está en la pelota Porque el picheo es pegado Si lo deja llegar Te rompe el bate O no le vas a dar Pero vas a hacer lo mismo Vas a tirar esta parte Vas a tirar esta parte Esta parte Esta parte Pero ¿Qué sucede? Cuando llegas aquí Tienes que sacar la mano delante Y esa bola Eso es cuadrangular Para el left field Mira Ese es un picheo afuera Mira como me quedo mirando Trata de Cuando tú practiques en el tibor Y practiques a este Quédate mirando Donde le das a la pelota Picheo en el medio Me quedo mirando Mi vista está enfocada ahí Porque yo le quiero dar ahí Esa pelota Ok Trabaja eso El picheo es pegado Acá la viendo Pero me quedo mirando Mira mi vista En el punto del contacto Ok Procura hacer eso ¿Está bien? Aquí consigue este videito Me escuchen Mira como saca los puños Los puños Su vista En el punto del contacto Pácata Ok Eso es lo que tú quieres trabajar Me quedo tirando los puños Bajo un poquito el codo Pero no importa Porque esos tipos son caballos ¿Me entiendes? Ellos saben batear Tú quieres aprender a batear Que es diferente ¿Está bien? Mira Maitrao Puño 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 Detrás de los puños Y una parte gruesa Mi vista nunca deja de estar Donde yo quiero golpear la pelota Esas son las cosas Que te van a ayudar A mejorar Tu destreza De bateo Esos detalles Te van a ayudar Practicalo Nada mi gente Espero que les saquen Provecho el video Que hayan entendido El concepto Que lo puedan trabajar Con los chicos Para que poco a poco Y empiecen a entender Cuál es el concepto De estar por dentro de la pelota Y verán como su destreza De bateo Va a mejorar Eso no significa Que vas a venir Y vas a hacer un batear De 400 Porque batear no es fácil Y si alguien te dice Lo contrario Preguntale ¿Por qué es batear El que nosotros pensamos Que eran la última cosa Del mundo? Tuvieron que acudir A hacer tramo Para poder batear Así que Piénsalo Tú lo que quieres Mejorar Y disfrutar el juego Disfruta el juego No juegue con presión No le metas tanta presión A los nenes Que su momento va a llegar Que disfruten el juego Que disfruten Que aprendan a jugar pelota Ese debe ser tu objetivo Que los chicos Aprendan a jugar pelota Están de 15, 16, 17 años Por ahí Le han dado béisbol Desde que tienen 3 años Y no saben jugar pelota Enfócate en desarrollar A esos chicos Para que aprendan a jugar Un saludo especial A sus amigos Mis tiras de bateo Gente se me cuidan Y seguimos poco a poco Vamos para allá Vamos a ver el video